hola qué tal amigos de claire educa cómo están sean bienvenidos al vídeo número 62 te saluda tu amigo y servidor óscar arturo cruz hernández en este vídeo número 62 vamos a realizar la subida avanzada de usuarios a nuestra plataforma indicando el rol que va a tener cada uno de ellos en un curso x este vídeo probablemente se te haga un poco familiar ya que en el vídeo número 15 trabajamos algo similar con la excepción de que en el vídeo 15 no indicamos el rol que iba a tener este usuario en el curso antes de entrar a mi plataforma quiero mostrarles el archivo en excel que yo trabajé donde tengo más de 1300 usuarios los cuales los voy a subir utilizando esta plantilla esta plantilla que en la primera columna tenemos el nombre el apellido el nombre de usuario este nombre de usuario debe ser único para cada uno de los usuarios de nuestra plataforma la contraseña que tenemos acá tenemos el idioma que se va a estar manejando para ese usuario la ciudad a la cual pertenece su usuario el correo electrónico si te das cuenta aquí tengo correo electrónico correo 1 arroba claranetworks.net y acá también esto es posible gracias al vídeo anterior que tuviste el vídeo número 61 en el que realizamos la configuración de las políticas de nuestra plataforma para poder aceptar correos duplicados todos mis usuarios van a ser de la ciudad de méxico o del país de méxico todos van a pertenecer al curso número 10 y en ese curso número 10 los 10 primeros van a tener el rol de profesor y los demás los que tienen uno van a tener el rol de estudiantes voy a a crear acá otros campos es decir yo puedo inscribir a este mismo usuario a dos o más cursos y en cada uno en cada uno de esos cursos indicar un rol vamos a hacer una práctica aquí el usuario 100 está como profesor en el curso 10 yo tengo un curso llamado 9 en ese curso 9 este profesor tendrá el rol de estudiante vamos a hacer lo mismo con todos los que eran profesores de manera anticipada te comento que en la parte de la descripción te voy a colocar el enlace para que descargues este archivo vamos a pasar ahora al usuario 110 y este usuario 110 en el curso 9 va a tener el rol de profesor así mismo con el usuario 111 y también vamos a aprovechar para darle ese mismo rol al usuario 112 en el curso 9 va a tener el rol de profesor espero que esto no te resulte un poco confuso no lo es aquí estoy inscribiendo a un usuario a dos cursos al mismo tiempo al curso 10 y al curso 9 en el curso 10 este usuario 100 tiene el rol de profesor y en el curso 9 el usuario 100 tiene el rol de estudiante simple vamos a guardar cambios acuérdate que tu archivo lo tenemos que guardar como o en formato valores separados por comas es el formato que va a tener mi archivo el nombre va a ser usuarios masivos marzo 2017 roles puede ser cualquier nombre el nombre que tú quieras lo voy a guardar en el escritorio y voy a acceder a mi plataforma al bloque de administración ahorita accedí con la cuenta de administrador accedo al bloque de administración en administración me voy a ir a la sección de usuarios y en usuarios la de cuentas voy a seleccionar la opción de subir usuarios espero que mi documento no tenga ningún error son 1300 usuarios los que voy a subir pero si hubiera algún error bienvenido sea ya que entre todos nosotros lo vamos vamos a estar resolviendo esos errores esos detalles voy a arrastrar acá o a subir aquí mi archivo que está en el escritorio lo selecciono vean ustedes a pesar de que tengo 1300 usuarios el archivo pesa muy poquito 154 kilobytes solamente selecciono y subo el archivo vamos a esperar a ver que información nos da la plataforma en delimitador vamos a utilizar la coma en codificación la dejamos como UTF-8 y en previsualizar filas vamos a darle que nos muestre todas los 100.000 primeros usuarios voy a darle clic a subir usuarios vamos a cruzar los dedos para que no nos mande ningún error ahí está estamos ahorita previsualizando a todos los usuarios vean ustedes mi barra de desplazamiento vertical casi no avanza porque son muchos usuarios vamos a avanzar más rápidamente muy bien aquí en configuración vamos a checar cada una de estas opciones en tipo de subida vamos a dejarla que aparece de manera predeterminada agregar solo nuevos pasar por altos usuarios existentes en contraseña de nuevo usuario vamos a seleccionar campo requerido en el archivo esa contraseña la tengo en el archivo detalles de usuario existente en caso de que hubiera algún usuario existente en el sistema contraseña de usuario existente sin cambios también forzar cambio de contraseña podríamos realizar esa configuración en caso de que nuestra contraseña fuera un poco débil acá puedo yo seleccionar esta opción o ningún forzado para el cambio de contraseña o aplicarle el cambio de contraseña para todos permitir renombrar aparece deshabilitado como no en permitir suspender y activar cuentas también aparece como deshabilitado acá en prevenir duplicados de dirección email le voy a dar que no y listo en roles bueno los roles están siendo trabajados directamente en el archivo vean ustedes acá estudiante rol 1 en lo que decíamos hace rato acá el rol de estudiante es para mis demás usuarios a partir del 110 y el rol 2 o el tipo 2 es para mis profesores en este caso para el curso 10 los primeros 10 ven ustedes en caso de que quisiera crear un rol profesor de tipo profesor no editor original el tipo sería igual a 3 acá podríamos crear otros campos vean ustedes pero eso lo haremos después vamos a subir usuarios darle clic a este botón aquí está el resultado resultados de subida de usuarios vamos a irnos hasta la parte inferior está cargando este asunto se están creando los usuarios vamos a detenernos con el primero tenemos acá que el estatus es nuevo usuario está en la línea número 2 de mi archivo de Excel tiene el ID 17 es decir en total o en resumen este es el usuario número 17 de mi plataforma ya que los otros 16 usuarios son los que yo trabajé de manera anticipada el nombre de usuario aquí nos aparece el nombre de usuario incluso desde aquí podríamos editar ese usuario vean ustedes en la parte inferior que es lo que nos aparece en la barra de estado el nombre de este estudiante es estudiante 100 su apellido apellido 100 su correo electrónico y su contraseña es la que vemos acá ahorita vamos a acceder con algunos de ellos para ver si realmente se aplicó lo del rol en los cursos que nosotros indicamos vean ustedes afortunadamente no tuvimos ningún error en nuestro archivo usuarios creados 1301 usuarios con contraseña débil 0 y errores 0 esto hay que celebrarlo dándole clic al botón de pulgar arriba y por cierto si no te has suscrito me gustaría que lo hicieras queremos que esta comunidad llegue a ser lo más grande que se pueda vamos a darle clic al botón de continuar y listo vamos a irnos ahora a ojear lista de usuarios para ver todos los usuarios que tenemos tenemos en total 1315 usuarios vean ustedes ahí los tenemos a todos y voy a seleccionar uno al azar que les parece si iniciamos sesión con este con este usuario el usuario 109 este usuario 109 contraseña usuario x109 en el curso 10 tiene el rol de profesor vamos a comprobarlo lo vamos a hacer desde otro navegador vamos a aprovechar que tenemos el Firefox vamos a acceder a nuestra plataforma voy a ingresar usuario 109 es el usuario usuario 109 y la contraseña usuario x109 usuario x109 ingresamos vamos a acceder al curso número 10 en el que se supone estamos ya inscritos con el rol de profesor vamos a acceder al curso 10 aquí tengo el curso 10 vean ustedes que estamos inscritos al 9 y al 10 curso 9 y curso 10 curso 9 y curso 10 en el curso 10 tenemos el rol de profesor por lo tanto podemos activar edición y empezar a cargar un sinfín de contenido un sinfín de actividades de aprendizaje vean ustedes tengo el rol de profesor y en el curso número 9 tengo el rol de estudiante accedo al curso número 9 acá está curso número 9 y en este rol no puedo activar edición puedo observar solamente desde la óptica de un estudiante me regreso y vean ustedes acá curso 10 profesores estudiante 100 estudiante 109 curso 10 usuario 100 usuario 109 rol 2 curso 9 en el curso 9 tenemos como profesores a los estudiantes 110 111 y 112 curso 9 rol 2 a los estudiantes 110 111 112 ahí está algo muy divertido me pareció muy divertido la verdad aquí tengo a todos mis usuarios bueno hasta ahí nuestro video en el que subimos sin ningún problema a nuestra plataforma más de 1300 usuarios indicando un rol indicando varios cursos a los que van a estar perteneciendo estos usuarios y en cada uno de ellos indicando un rol distinto espero que este video te sea de mucha utilidad yo estoy seguro que sí me gustaría que me hicieras algún comentario en la parte inferior créeme que esos comentarios a mí en un particular me sirven de mucho me alientan a seguir creando contenido de este tipo si en tus manos estuviera la posibilidad de colaborar de manera económica con este canal me gustaría que me lo hicieras saber para mandarte la información y recibir con mucho gusto un peso o dos pesos lo que tú puedas apoyar para que este canal llegue mucho más lejos y mejoremos el contenido que estamos produciendo para este canal forma parte de este canal nos vemos en el siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!